Me siento muy feliz, siempre me siento igual o mejor, nunca jamás podré sentirme de otra manera, así de simple es mi vida y así de simple es para mí vivirla. No existe nada en esta vida mía que pueda de alguna manera angustiarme o deprimirme o alterar mi ánimo sin que yo así lo quiera, nada puede estresarme. Mis nervios se encuentran siempre relajados, me encuentro siempre tranquilo, muy tranquilo y así me place encontrarme. No hay nada que pueda intranquilizarme, me siento bien, muy bien, cada día de mi vida que pasa me siento mejor y mejor cada vez. No existen ni existirán jamás situaciones externas, ajenas a mí, que puedan crear dentro de mí aquello que comúnmente llamamos problemas y que puedan provocar la desestabilización de mi estado de ánimo o quitarme tan solo en algo lo inmensamente feliz que me siento y que soy. No hay ni habrá jamás fuerzas ni poderes ni ondas negativas que puedan penetrar mi cuerpo o mi mente. Todas, absolutamente todas, rebotan y siempre rebotarán y serán rechazadas por mí. Solo las fuerzas positivas del bien, del éxito y la salud serán enteramente absorbidas por mi mente. Nunca jamás me aquejará ninguna enfermedad, ni física, ni mental, ni orgánica, ni funcional. Ni me sentiré enfermo sin estarlo. Ni sentiré dolores ni molestias en ninguna parte de mi cuerpo. No desarrollaré ningún tipo de alergias y tampoco tumores. Me encuentro en perfecto estado de salud física y mental. Y así siempre será. Dentro de mí se albergan todas las energías positivas, necesarias y suficientes para hacer de mi vida un verdadero paraíso. Todo, absolutamente todo, depende solamente de mi decisión. Cada mañana de cada día, cuando despierto, lo hago con un enorme optimismo en el día que emprenderé, sabiendo que lo haré con todas las fuerzas y energías positivas que poseo, y lo finalizaré con un total y absoluto éxito de todo lo que emprenda. Durante el día conseguiré todo lo que quiera, salvaré cualquier obstáculo que se presente por difícil que éste parezca, y llegaré a la culminación del día contento, alegre y feliz por el éxito obtenido. Y así siempre será. Cuando despierte en la mañana, lo haré bien despejado, despabilado, bien despierto, sentiré mi cabeza fresca. Con toda la tonicidad en mis músculos, podré emprender la actividad diaria sin ningún tipo de dificultad. Y así siempre será. En las noches, cuando disponga a poner mi mente y mi cuerpo en completo reposo, conseguiré descansar plácidamente. Mientras escuche esta cinta grabada, me embargará una somnolencia profunda y permanente, la que me permitirá dormir placenteramente, sin sobresaltos ni pesadillas durante toda la noche, quedando a la vez todo mi cuerpo, libre de todas las tensiones, con todos mis músculos totalmente relajados. Así dormiré hasta despertar en la mañana. Y siempre cuando despierte, lo haré bien despejado, despabilado, bien despierto. Sentiré mi cabeza fresca. Con toda la tonicidad en mis músculos, podré emprender la actividad diaria sin ningún tipo de dificultad, sabiendo que lo haré con todas las fuerzas y energías positivas que poseo. Y porque así lo deseo, así siempre todo será. Gracias.